Si bien la pandemia por el COVID-19 golpeó a miles de negocios en Nuevo León, la estrategia de reactivación en la que colaboran el gobierno del estado y empresarios locales ha permitido que comercios como el de Sergio vean nuevamente una luz en el camino de la recuperación. Y también gracias a, en este caso, los proveedores y el dueño del local que nos hizo el favor de considerarnos y cobrarnos solamente la mitad de la renta durante la pandemia. Buscar un equilibrio para preservar la salud de los nuevo leoneses, afectando lo menos posible la economía de comercios, restaurantes y otros establecimientos, no ha sido una tarea sencilla. La puesta en marcha del semáforo estatal el pasado 1 de junio, así como la instalación del Comité Estatal de Seguridad en Salud de Nuevo León, permitieron que tomando en cuenta la contención del virus, avanzara de forma paulatina la reactivación de los diversos sectores económicos de la entidad. En mayo se abrió con un 30%, algunos restaurantes se mantuvieron, se cerraron más de 5 mil restaurantes, dejando sin empleo a más de 50 mil gente, 60 mil gente, calculando a 12 empleados por restaurante. Desgraciadamente el impacto fue en muchos restaurantes pequeños. En efecto, Nuevo León no fue la excepción, y así como a nivel mundial y nacional, localmente el golpe económico fue duro. Sin embargo, el espíritu regio que caracteriza a los ciudadanos del norte una vez más se dejó ver. Autoridades y comerciantes no dieron su brazo a torcer, y aunque no ha sido fácil, con innovadoras estrategias y adaptándose al cambio, miles de negocios poco a poco van sorteando la pandemia. Es una campaña muy positiva, es una campaña en donde queremos dar una buena noticia, queremos comunicar a los comensales, a la ciudadanía, que con los protocolos de mesa segura que estamos haciendo, que son a nivel nacional, estamos cubiertos realmente, estamos cubriendo cuál es qué riesgo que pueda tener tanto nuestro personal como nuestros comensales. Fortalecer la presencia de su negocio a través de redes sociales e impulsar como nunca las ventas a domicilio fueron dos estrategias clave que se sumaron para lograr la supervivencia de miles de establecimientos. Lo que antes era, antes de la pandemia, ahora ya es muy diferente, entonces es como si fueran dos mundos diferentes, entonces pues hay que adaptarse y pues seguir echándole ganas y pues nos va a ir bien, o sea, se ve como una esperanza ahora que nos va a ir bien. Así, con una de las mejores épocas por delante, que es la decembrina, los comerciantes confían en culminar este 2020 con un repunte en ventas que les permita celebrar un feliz año nuevo. Con imágenes de Eduardo Hernández, para Noticias 28, Ana Acevedo.